Vamos a arrancar. Hoy en la mañana estaba Arturo Pavón, el chapucero en vivo, estaba ahí en el campamento de Frena y sucedió otra vez lo impensable. Un momento igual raro, extraño, porque estaba grabando y en este momento vemos cómo de nuevo se empiezan a volar las tienditas de campaña. El dios del viento le está haciendo las jugarretas a Frena otra vez, pero las que esta vez sí volaron y bastante. Vamos a ver este momento. Parece que estén muy preocupados. Miren, vamos a ver la otra manifestación. Mientras vemos imágenes de esta ciudad Frena, como ya le dicen ellos, ya se sienten dueños ahora sí. Con esta privatización del área. Vamos a rodearlo, vamos a tener imágenes. Ya están volando las casitas, vean ustedes. Estamos en vivo y a todo color, viendo cómo vuelan las casitas. Una es peligrosa porque va a caer encima de alguien. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque se le están volando. Cuidado, cuidado, amigos del chapucero. Pues en vivo estamos viendo nuevamente cómo están volando aquí las casas de campaña de Frena. Las vemos vacías y ahí va una volando. Hay que tener cuidado porque va a caer aquí cerca. Se va para allá. Se va, se va. Ahora sí que se va, se va, se va. Se va y se fue. Pero está regresando y aquí se siguen yendo. Vean ustedes. Vean ustedes la ridiculez de este acampamento. Vean. Cuidado, cuidado, son peligrosas. Cuidado. Traen varillas, son peligrosas. Cuidado, cuidado. Vean ustedes. No es posible. Cuidado, eh. Háganse un lado. Atrás. Atrás. Cuidado, cuidado. Son peligrosas porque traen aristas. Cuidado. Vean ustedes. No, no, no. Tranquilo. Es de estas señoras de aquí. Tranquilo, tranquilo. Es de acá, eh. Es de acá, déjame la copa. No, pinche vato aquí, güey. Hay que devolvérselas. No van a... Ahí, échase. Vean ustedes lo que ha pasado aquí. Siguen volando. Ahí, ahí. Échaselas. Bueno, aquí ahora sí que la gente es la que decide. La gente es la que decide. Vean ustedes. Fue impresionante. Fue impresionante. Impresionante ver cómo salían volando las casitas en este día. Hay algunos que dicen que no, que se la regresen. Ahora sí que son ideas encontradas. ¿Qué te parece? A la basura ya. A la basura ya. Muy bien. A ver. Tranquilos, tranquilos, amigos. No, no se va. ¿Cómo la ves? Es increíble. Y bueno, la verdad es que la gente empezó a agarrar las tienditas y dice, esta es mía. No se la vamos a regresar. Empezó una polémica sobre ese tema. Pero fue otro momento. O sea, primero acabó esto, pero pasaron unos minutos y volvieron a volarse las casas de campaña. Fueron dos veces. Ahí estaba Arturo Pabón también. Y aquí vemos igual que volar un tema más lejos. Y es que parece broma, parece chusco, pero es peligroso. Al final caen sobre la gente. O sea, en todo el centro histórico, por el Zócalo y quién sea en otras calles, dónde cayeron. Y vemos también cómo cayó igual las casas de campaña. Vamos a ver ese momento. Yo, que ando aquí caminando entre ellos. Pues simplemente, y eso mismo pasaría ahí en el campamento de Frena. Vean ustedes, nuevamente, nuevamente, las casitas de Frena se van, se van, se van. Ahora está. Es un peligro. Vean ustedes con las varillas. Pueden dañar, pueden maltratar, pueden herir a alguien. Es, es inconcebible. Esa ya se fue de ese lado del hotel. Vean, vean los problemas que puede ocasionar. Que puede ocasionar. Vean cómo están cayendo. Es una total irresponsabilidad. Bueno, los indigentes que andan aquí se las, se las llevan, se las adjudican. No, 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 de veras que esto es. Vean, allá siguen volando casitas, plásticos. Es terriblemente peligroso. Vean lo que acaba de caer aquí. Vean nada más. Es inconcebible. ¿Qué tal? Estamos en vivo para el chapucero. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Me gané una casa de campaña, me la mandó Dichito. Fíjense, nada más. Oiga, pero no, no, no parece peligroso cuando cayó. ¿Eh? ¿No parecía peligroso cuando cayó? Bueno, me la gané. Estoy esperando que vengan a reclamársela. Ah, está con la... Para no dársela. Ah, miren, está. Es la cero. Y ya estaba sanitizada, miren, ya salió ganando. ¿Qué tal? Está afuera, está afuera. Yo la encontré. Este señor de frena que viene a quitársela. Pues bueno, ven ustedes, amigos, lo que está sucediendo. Y todo lo hemos podido ver en vivo y a todo color. No está afuera, carnal. No está vuestro, carnal, está afuera. Pues sí. Estuvo buena. Me la mandó Diosito. Es que cuando la vi, se lo sigo viendo y me da una risa tremenda. Bueno, está Arturo Pavón ahorita allá en el Zócalo. Y bueno, pues que nos comente, realmente fue algo, pues, otra vez extraño en Frenistán. Me empiezan a decir aquí en el chat. En Frenistán, en la República de Frena. Otra vez llegó Diosito, el Dios del viento, y volvió a hacerle sus jugarritas. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para Frena, muy afortunado para nosotros el haber estado aquí para poder registrar en dos ocasiones que el Dios Ezecatl se manifestó aquí en contra del movimiento de Frena porque la agarró, pero así, enterito, contra ellos. Porque fueron dos ocasiones en las que un remolino, bueno, dos remolinos, llegaron y se empezaron a llevar a todas las casitas que están acá atrás. Yo supongo que van a correr a alguien al que anduvo martillando el piso del Zócalo porque, pues, no quedaron muy sujetas y salieron volando. Podemos ver, voy a voltear la cámara para que vean ustedes. Entonces, salió volando una detrás de este hotel aquí arriba, la más grande salió y allá se quedó atrás con el consiguiente peligro de haber dañado alguna estructura o alguna instalación eléctrica o de gas. Y la segunda vez que vino una ráfaga, que salieron volando nuevamente las casitas, se fue una hacia la calle de... Arturo, ¿no te escuchamos? Arturo. Es que ya ha habido problemas de comunicación. Bueno, ahorita vamos a esperar a que regrese Arturo. No te escuchamos, Arturo, por si no estás escuchando. De todos modos, fíjense que en lo que regresa Arturo, les voy a mostrar la imagen de Webcams México. Cómo se vio en este momento las casitas, cómo empiezan a volar. Es interesante, ¿no? Igual no tiene audio y se le quitaron, pero se lo voy a narrar. Va a ser por el asta, es donde se van a empezar a mover las casitas. Bueno, ya empezó la primera y se dieron cuenta, ¿no? Ahí va por arribita. Este es una... Ahí van las otras, ¿no? Y empiezan a volarse un poco más. Y ahí vemos cómo empieza otra vez la comedia de las casas voladoras en el Webcams México. Es que es increíble. No, no, no. Esas son esas cosas extrañas, raras que pasan en Frenistán, en la República de Frena. Y que, bueno, pues sigue dando de qué hablar. Es que estas cosas son un sui generis, ¿no? Ahí vemos que siguen algunas casitas que se empiezan igual a ir, ¿no? Allá a la izquierda, ¿no? Empezamos a ver. Este momento... Ahí va otra casita que empieza a ir para arriba. Sí, fueron varias. Fueron como unas diez casitas que se empezaron a salir. Y, bueno, ojo que varias no se van porque están martilladas a la plancha del Zócal. Eso también ha sido una queja. Y lo hemos visto. Las que no se vale que estén martillando. Pero, bueno, ya ven que el gobierno de la Ciudad de México les da chance que hagan todo lo que quieran al interior de Frenistán. Pero, bueno, vámonos otra vez con Arturo Pavón. Arturo, estamos viendo los webcams en México. Pero, bueno, sigues contando. Pues sí, precisamente, inmediatamente la gente corrió a tratar de sujetarlas. Yo creo que van a correr algunos de los que andaban aquí martillando el piso del Zócalo porque, pues, se salieron volando a pesar de que ya les habían puesto ahí unos sujetadores. Vean, ahorita están tratando aquí. La gente, les voy a cambiar la cámara, la gente está tratando de volver a la normalidad, revisando cuáles son las que están sueltas. Ahí anda la gente con su martillo para tratar de sujetar las que anden sueltas por aquí. Fue impresionante ver cómo volaban, pues podemos ver que han de haber sido más de 50, 60 metros que volaron allá hacia atrás del hotel de la Ciudad de México, y la gente, pues todo alrededor, lamentablemente, pues les hacía chiflidos de burla. Cuando se logró tomar una de las que cayeron aquí, lamentablemente, casi le cae a una persona también una sombrilla con su estructura y sus varillas. También cayeron de cuajo ahí en esa esquina y pudieron haber lastimado a alguien y cayeron también sobre los cables que están ahí. Entonces, ahí es muy importante hacer notar lo que nos decía Axel ayer, que Protección Civil debería de revisar cómo están aquí las instalaciones, cómo se están previniendo por alguna situación de riesgo que pudiera suceder aquí en la Ciudad de México. Digo, no estamos alejados de un sismo, no estamos alejados con estas estructuras tan flamables, no estamos alejados de una colaboración que pueda poner en riesgo a la gente y hacia dónde van a correr. Y luego con el alambrón que pusieron aquí, que también es muy peligroso, vean ustedes las aristas que dejaron. Realmente es una bomba de tiempo y si sucede algo trágico, pues va a ser lamentable para la gente de Frena, pero yo creo que va a ser mucho más lamentable para las autoridades de la Ciudad de México que no hicieron caso de las advertencias que se estaban dando. Así es, bueno pues Arturo, vamos a ver qué sucede, veo que también ahora puede empezar a llover, ahora va el nuevo dios, Tlaloc, a ser también de las suyas. O sea que hoy realmente va a ser un muy buen día para Frenistán. Así es, y como lo dijeron ellos, Ciudad Frena, en el sonido local dijeron esto es Ciudad Frena, ya la consideran como suya. La verdad es que sí, ya tiene su propia frontera, sus propias leyes, soberana, nadie puede entrar ahí, en fin. Pero bueno, la verdad es que los dioses mexicas, aztecas, pues están ahí también jugando un poco con ellos. Gracias Arturo, estamos pendientes. Hasta luego. Les recuerdo que todos los días se transmite ahí a través de la República de Frena, el Chapucero en Vivo está Arturo Pavón. Y bueno, está ahí porque está, como vemos en la nota, todos los días hay notas sobre ese tema. Entonces lo pueden ver acabando esa transmisión en vivo del Ganso Informativo, la Chapucero Network, él transmite en otro canal que se llama El Chapucero en Vivo, porque realmente es en vivo, ¿no? en estas cosas para que estén pendientes. Y estas cosas suceden en vivo también. Es que es increíble. Bueno, antes de seguirles recuerdo que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro.